Se va a cerrar la votación. Con 64 votos a favor y 25 en contra, se aprobó en lo general el proyecto de reformas a la Constitución Política de Nicaragua en segunda legislatura. La bancada sandinista respaldó en su totalidad un proyecto que admite la reelección presidencial y elimina la segunda vuelta electoral. Mientras, los diputados opositores abandonaron el hemiciclo de la Asamblea Nacional como forma de rechazo a lo que denominan unas reformas en favor del gobierno sandinista. Esta reforma constitucional profundiza la democracia, profundiza la participación de la familia, de la comunidad en el quehacer político que algunos disque demócratas le tienen miedo. Yo creo que el país, la historia y el pueblo con sus votos juzgará a los que hoy votan en contra de implementar los límites de Nicaragua correctamente en una reforma constitucional. Esto no es más que un proyecto de desmontaje de nuestra Constitución para debilitar el marco jurídico institucional para concentrar poder en el dictador y perpetuarlo haciéndole una Constitución como anillo al dedo al dictador de turno. No le dio ni siquiera el tiempo para hacer de la Constitución lo que ellos creen conveniente y venir y someter a las Fuerzas Armadas de este país en una disyuntiva, en un problema, haciendo un dictamen sin esperar las mal llamadas reformas constitucionales. El experto en Derecho Constitucional, Gabriel Álvarez, sostiene que uno de los mayores riesgos con las modificaciones a la Carta Magna es que existe la posibilidad de que la administración pública esté militarizada después que se aprobara que los miembros del Ejército pueden ocupar cargos en el Ejecutivo. Esto implica un retroceso en el proceso de profesionalización, institucionalización y apoleticidad del Ejército. Esto es muy grave, es muy fuerte, tomando en cuenta nuestro proceso evolutivo en Nicaragua. Nosotros sabemos cómo las armas, los ejércitos, la Guardia Nacional, la dictadura somocita y actualmente este sistema cree que es con los instrumentos de la fuerza, de las armas, de los militares que se pueden resolver las cosas. Este miércoles se continuará la aprobación en lo particular de casi 30 artículos de las reformas, un proyecto que entrará en vigencia una vez se publique en el Diario Oficial La Gaceta. Tras la aprobación de las reformas constitucionales, los parlamentarios nicaragüenses discutirán las modificaciones al Código Militar. En Managua, Nicaragua, Marlin Balmaceda, CB24 Noticias.